Andale baby Ay espérame tantito Si no nos ves Si nos van a ver Andale Mejor vamos a un hotel a otro lado Ay no Ay no la puntita Espérame no Nos van a ver Mira parejito Allá salió para la cena Allá hay un carro sospechoso Muerte el calor y ya déjame ver Joven muy buenas noches Salga del carro Señorita Ey no la chingue Póngase algo Oye poli Que paso? Cual fue el problema Solamente aquí Estamos platicando Soy el hijo de un gran diputado Hazme el paro Ay como cuates no seas naco Comandante aquí tenemos un 1420 Que procede me los llevo hasta el juzgado No, no, no oficial Tengo un sor Juan acá Que se lo va a quedar Si chance usted me deja ya marchar Vamos a negociar Fue solo un beso y ya En un minuto me iba yo a arrancar Pareja Pareja El joven dice que es hijo de un diputado ¿Cómo ves le damos la atención? ¿Cómo crees si yo tengo hambre? Mejor vamos por las quejas Apurate, busca y encuentra Me encuentro las tres ¿Te escucha? Si es vacío a las dos Bañado el vidrio de su carro se encuentra Si se polariza Bokuli Están muy bien Sus marcas del cuello lo comprueba Es que apenas me dio la varicela Lo encontramos con el cuerpo del delito Si ya fue la que empezó Con las manos en la masa Calientitos Deje lo molesto sus papeles ¿Qué pasó Juan y yo no le entro a eso? Señorita donde vive ¿Qué edad tiene? Si, si, si es mayor eh, si, si El auto no es tuyo es de una empresa Écheme la mano No la chingue, esto es caro Y sin licencia ¿Quieres más? Al pasar a la moral Con lo menos de la Con lo solo nada no te va a alcanzar Ponle un cambio de más Para que ayude ya Al comandante voy a reportar Ay Poli Asparo ¿Que nunca has estado enamorado? Y yo quiero que me desmolvido Pero quiero más que una surcuanda Y yo quiero que me desmolvido Pero quiero más que una surcuanda No joven, no se puede de verdad Este carro está sospechicisismo Mira tiene un rayon Pudo haber sido víctima de algún delito ¡Rubosa! Ya Poli Mira esto es lo único que traigo Chale, me están agualeando Si yo quiero que me desmolvido Pero quiero más que una surcuanda Mi comandante ¿Que creen? Me acabo de chingar A un lady princeso de Nesra ¡Ja, ja, 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 ja!